Los hombres más fuertes son los más solitarios Mira como piensa la gente Gente estúpida mezclándose con gente estúpida Odeca en el vino Nunca sentí el ansia de lanzarme a la noche Que puedo sentirme solo Sigo con las ataduras puras por el boli Siempre fueron Judas y nosotros Ronin's, jefes de la metrópoli Son Tolis queriendo llegar a más fumando brócoli Estoy desquiciado, no sé nunca este destino Que hoy hace que me cueste pensar ya solo deliro No voy de Tarantino, pero si tocas a los míos Me las tiro de Alpachino y lleno de sangre el río Ya lloré el Nilo, infestado de cocodrilos Que quieren de mi cacho cuando lo van ellos solo Todavía es de día y escucho los aullidos La luna llena se ha ido y sí que vivo los lobos Yo perdí al mío y casi descarrilo Me quedé sin caminos, casi aprieto el gatillo Tanto pena poesa, más pena mejor rimo Sigo fiel a lo mío como Andrea Pirlo Soy cazador furtivo No me frenan, me engancho a un ritmo Lo partimos con el gesta, vaciando litronas Muestro mi persona dando vueltas a la zona Como una leona, vuestra mierda apesta Lo nuestro es clásico Solo hay que ver a quien apoyan los cánticos Lúcidos, canal 66, nuevo Baltimore Aquí nacen himnos pero rollos hardcore Los tontos por la borda, los brodas en mi barco Ya nada me llena y muchas llenas en el barro Papa me advirtió y debí hacerle caso Ahora sigo con mis líos Tío y me estanco, me pueden los vicios Tanto que si no lo tengo me desquicio Di el precipicio y me parecio poca altura Prefiero estar yo y mis panas soltando barraturas Día duras penas Sigo navegando, escucho cantos de sirena Después de todo nena, ya nada me quema Solo la chusta cuando está entre mis yemas Ya no trago flemas, me quite de eso Niñas intercambian faria a cambio de un beso de sexo La cosa es ponerse Yo eso lo dejé cuando empecé a quererme Esto es una escalada con subidas y bajadas Consumidas en mentes sumidas por caladas Rimas adictivas de la corazada A pecho decisiones arriesgadas Así, si esga, tus palabras no muestras ¿Y para qué si no estás? Fiestas, droga, gente puesta No necesito siesta, siesta, claro No paro, cuesta, reparo y modestia Me cago en la hostia, somos la bestia Flores ya mustias, voces preguntan ¿Por qué no te mutilas? Pupilas, mi coco apila Relájale, enojo lo que calma una tila No me sonrojo, no asimilas Yo no me mojo Bajo muy lejos, no somos de pojos Aquí sin tapujo, ni lujo, ni cresta Dibujos y gesta, minutos apuesta Ninguno contesta, a mí ya me apesta Igual que lo blanco Aquí no hay calle, aquí hay campo Paren el estanco Te han contado lo que han querido Solos en banco No somos santos, pero no he mentido Na' que decir, si bien era igual Quiero ir, soy animal Si na' que decir, me pido ya está No sé escribir, me sale sin más Na' que decir, si bien era igual Quiero ir, soy animal Si na' que decir, me pido ya está No sé escribir, me sale sin más Me sale sin más Me sale sin más No sé si bien era igual Gracias por ver el video.